¿A quién? ¿A lo que vos le dijiste? ¿A quién? ¿Al señor del Molino? Es que bromeando estaba el señor. No lo estaba bromeando, estaba de verdad. ¿De qué le dijo? Es que dijo, ¿es qué? El señor del Molino nos estuvo diciendo, pero vos querés... Jamelito. Ajá. Pero no, Riguas. Riguas. ¿Cómo lo dijiste en forma de broma? Bromeando lo dije yo. Se lo he visto hasta así. Ahí se lo voy a mandar con Juelito. Más que le dijiste que lo iban a mandar. Tienes que cumplir. Ahí lo he mandado unas tres, va mi mamá. Es hermano, ¿verdad? Sí, hermano Arturo. No, ahí está la hermana. No fueron. Ah, pues no fueron. Sí, pero ellos fueron. Toda la gente... Bueno, entonces ahorita... Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo, mi mamá? Ya haciendo la preparación. ¿Qué es lo que le está echando? Es el queso. Quesito. Para que agarre un sabor rico. Este sería el quinto paso a prueba. Este es el cuarto... No, el cuarto jugamos a moler. Ah, sí, el quinto paso. El quinto paso es preparándolos. Yo lo hago, mamá. Miren, miren. La que es el azúcar. El azúcar. Lleva suficiente queso. Mami, allá adentro. Allá adentro está porque no hay... ¿Y esto, mi mamá? Es crema. Es crema, todo este montón de crema la voy a echar. No, mamá. La llena y hubiera deseado que estuviera aquí. Mi amor, vení a aprender. ¿No quieres aprender? Sí. Mira, por si algún día me quieres hacer tamalitos. Mami, toda. Toda echársela. Y quédense dulce. No, hombre. Después le echamos una robasal. ¿Qué robasal? Este está loco. ¿A que quede parejo? A ver. Toda, agarramos 100 tamales. Pero como Javier se robó 3, ¿cuántos tamales son? Digo, los 3 son esos. No, porque los 6 que yo había apartado cabales... Fíjense que van a salir bastantes tamales. Porque habían 6 demás, por eso aparte 6 yo. Van a salir suficientes tamales. Los bichitos. Estales. El niño, hombre. Vaya. No picó la gallina. Después de eso, mi mamá. Ya le picó. La probamos el tanteo. Sí, amigo. Ajá. ¿Qué le dice? No lo picó la gallina, pues. Se lo venga, jalo por ahí. Es que cuando van a dar chiquitos, manía. Vaya, ¿ahora qué llevan? Cremita. Crema. Mira, mi amor, como te gusta, mira. ¿Qué es esto? Suficiente crema. Toma la elota. Con crema, él lleva crema. Pero a ti. La cuaqui chupa la bolsita. A chimirin, ¿eh? A él le gusta chupar. A él le gusta a usted, ¿verdad? No le gusta tan finita. No está bueno así. ¿Val? ¿A qué le dije? Yo le dije a la cuaqui así. A mí me cuaqui que tiene que hacerlo más fino. ¿Qué? ¿Qué? La cuaqui las de tía. Sí. Ahí va a haber vidas, mamá. No, la cuaqui las de tía. Deje la fina. Deje la cuaqui. No, la cuaqui me metemos a mano. No, mami. No te creas. Yo le dije a la cuaqui. El tamalito si hace algo no tan fino. Va que no, va para que agarre sabor. Vaya, cuaqui, prenda. Usted va a ver. No, no la conoce bien, mira. Yo le dije a la cuaqui, no lo quiero fino. No, pero yo no conozco a mi mami cómo quiere la masa. Sí, en vez de la masa no se le manda. Me trae una masa pura piedra, es dura. Ah, no, hombre. Vaya. Y me, como que le dice, no le puede decir, habló Jalí un poquito. Porque me trae una masa recocida. No, el hombre le preguntó, pues. Mami, por el mes no hay agua. El hombre le dijo, va. Dijo, yo siento que ahí está buena porque así es para los tamales. Y la cuaqui le dijo, no, más, más suavecita, le dijo. No, 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 así le dijo. Este es otro, chamón. Más suavecita, le dijo. No, sí, y Nando le dijo, no, le dejó. Es que a mí me gusta así porrosa. ¿Verdad, mi mamá? Ya casi la regamos por la cuaqui. Ya casi. Pero está bueno, Casi. Pruébala. ¿Qué nos puedo dar, abuela? Delen al niño, delen al niño, al niño. Lávate las manos. Sí, andaba jugando con los gatos. ¿Vos lo vas a probar para ver el toque? No, yo estoy bien. A mí como sea, siempre me gusta. Un tantito. Está bueno, sí, supe. Sí, está bueno. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. ¿Por qué estás haciendo esas caras, pues? No, es que yo dije porque tiene así como telita. ¿Y qué tiene? ¿Por qué no le sacaron bien los pelos? Bien. Juelito, güey. Juelito es el que nos sacó bien los pelos. Sí. Así le saca. ¿Y para qué le echó? Para que agarre un poquito de sabor. ¿Un poquito de sal? Una gotita. ¡Sal, usted! Siempre se le tiene que poner un poquito de sal. Ahí queda un poquito. Para balancear lo dulce. Con la sal. ¿Qué bueno, mi amor? Bueno. Verán, sí. Cada pozo también tiene un poquito de sal. Un poquito, vaya. ¿Qué bueno? Sí, está bueno. Sí, quedó entre salado y dulce. Está bueno, está bueno. Más que le echó a gran bolsada de crema, queso. ¿Todo? Sí, van a quedar buenos. Sí, bueno, estén en el juego, por decir. ¿Ya le echaron queso también? Sí. Sí, es lo primero que le echaron. Está bueno. Eso lo fuimos a comprar ayer. ¿Cómo lo ve con este queso? Vamos. Déjame pedir, yo nunca intento probar. ¿Es que te come de queso? Ajá. ¿Por qué ahí está el otro pedo de queso? Está bueno. ¡Mira la cara que es! No, está bueno. Está rico. Se le siente el sabor a crema y a queso. Bastante. Y cuando esté allá... Me gusta mucho comer las cosas así crudas. Por eso no agarro más. Pero sí está rico. Pero espérense, Jenny, cuando falla que sea del campo. No, es que... Aquí la voy a hacer. La boca del colen también. ¿El qué? El colo. El colo. El colo. Ah. Vaya, mamá. Ahorita lo que va a hacer uno está malito ya. Sí. Bueno. Hasta el último vamos a hacer la rigua. El que pueda. Si quieren que venga haciendo las tortitas ahorita ahí adentro. ¿Y cómo se hace? A la cuaqui, explíquela para que... No, hombre, qué fácil es, Nano. ¿El qué? Haciendo las tortitas. Pues es vos, pues. Sí. Bajamos, pues. Vea que no se echa aceite. No. Bien. No. Y para freírles. Miren, la va a hacer en una cacerola, creo. La va a hacer, va. Vaya, le echa un poquito de aceite. Después agarra un poquito de esto. Y le echan el aceite. Y la pones en el aceite. Y la puede hacer en ruedita. Vamos, pues. Vamos, 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 pues. Vamos, como la yuca. Como la yuca nueva. La olla quema. Pero si ya te equivocaste, cuaqui. En que dije que no llevaba aceite, dicen. Así está bien. Mi amor, intenta hacer uno. Sí, intenta hacer uno. Mami, ¿ya está? Ah, ¿en esta? ¿En esta? Voy a lavar la poca. Pues sí, que intenten. Mira, Melisa, aquí te va a hacer 100%. Mira, trabajadora. Ah, sí. Sí, aquí te va a hacer 100%. 100%. Va, Jolito, tal vez así le haces caso. Mira, que ahí va aquí también. A ver. Mira, Jolito, el de los panes se hace. Yo no lo voy a hacer caso, eh. Mami, ¿la cocina las hacemos? Sí, allí. Qué bonito cómo van a hacer los tamalitos. ¿Y estos? Ya van tres, pues. Sí. ¿Cómo cuántos tamales van a salir, mi amor? Ahorita no le podemos decir. Mire, ¿y para qué le ponen estos elotes aquí abajo? Para que no se vayan los tamalitos. Siempre se les pone elote, pero cuando no hay elote, hay que ponerle eso para que no vengan a lavar. ¿Para que no se laven? Ah, qué interesante. Bueno, bueno, ya van saliendo los tamalitos, ¿ve? Dos cuadros. Miren, qué bonito. Ya terminó ese otro. Es rápida. Mira, Melisa, que aprendió, ¿ve? Tan rápido, ¿ve? Qué orgulloso el hombre que es la guía de la Melisa, ¿ve? La Melisa a casar, tiene que salir. Sí, ve, 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 ve. Mira, mire, eso, ¿ve? A mí. Miren, miren, mi otra trabajadora, allá viene. ¡Uy, Jenny! Miren, qué preciosa viene. ¡Ah, hasta adelantar! ¿Qué es? Un adelantar. Echamos ahí. ¡Uh! Miren, está. Aquí estamos echando, ¿para qué vas a hacer? Vaya, hagan muchas. Vale. ¿Y qué más vas a hacer? Ah, solo tamalitos y tortitas. Lástima que a usted no le guste, no le hubiéramos dado. Sí, me gustan. Sí, le gustan. No le gustan, ya dijo. Sí, usted dijo allá que no le gustaban. Vaya, pa' ahí la vamos a dar. Se cancela lo de la rigua. ¿Por qué? Porque no es solo tamalitos y tortitas. Pues sí, tortitas. Rigua es otra cosa. Rigua es otra cosa, pues, mi mamá. Rigua es con hojas de huerta. Es con hojas de huerta se hace. Solo tortitas. Cuaki, ¿vale tortitas? ¡Ah, venga! Ya, pues. ¡Ah, la puchita! ¡Qué rápido! Vamos a ver si no se le queman a la cuaki, por favor. No me vayas a decepcionar, cuaki. Cuaki, ¿qué no vas a dejar aquí caliente, pues? Ya estuvo, está caliente. Mi mamá, ¿no hace falta más aceite? No. Yo digo que sí, mamá. Yo no te voy a decepcionar, mira. Mira. Más aceite, no. Vaya. Vaya, es la que echó a mi mamá. Es como panqueca. Como panqueca. Solo dos hechas, mamá. Las demás quiero que la cuaki las haga. Ahí te deje, deja todo. Yo, yo. Vaya echándole. No le echen mucho porque no se va a tomar. Yo lo que quiero ver es la de la cuaki. A ver si no le queman. No, cuaki, esperame. O lo conja todo, deja. ¿Cómo le doy? Ajá. Vení yo a la cuata. Vaya, vaya, pues. Solo mirá. ¿También se le puede echar? Mira lo que tengo aquí, ¿sí? Un melotito. Un melotito. Bien asadito. Mira, esta palomita salió. ¿Qué? Mira, esta palomita salió. Uy, ché, mierda. Algo quemadito, pero... Si quieres que haga la degustación. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Me lo dio Jolito a mí? No, pues es que es mitad. No, 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 no. Después vamos a ir a tremas para hacer lo más quemador. Sí. Espera, date vos. Dame, dame, dame. Está caliente. Una rima se está tirando. Está caliente. Rima se está tirando. No, el otro. Mi dieta tiene como masticar, vos. Con las muelas, dí. Está bueno. Yo es el que me comí. Y hoy está bien rico. La ciudad, solo me tome. Voy a estar el otro. Ahí lo tengo. Voy a traer otro. Está bueno. Voy a estar loco a comer. Un pedazo, dame. No me toques uno. Yo también quiero un pedazo. Dale un pedazito. Marra. Mira, lo mejor te comiste vos. ¿Cuáque? ¿Cómo vamos aquí? Yo lo que quiero es verla a usted, mamá. Ay, espérame. Estoy viendo cómo darle vuelta. Vaya, estas son las de mi mamá. Sí. Es que las veo bien aguadas. ¿No vas a quemar? No, no, no se quema. No, hay que no tener una espátula, pues. ¿Espátula de pan? Sí. Es que una cuchara la estaba haciendo. Mi panqué y no has hecho, ¿cuáque? No, pero la vas a arragar a la cacerola. Tiene que ser una de... ¿Esta? ¿Esta? No, de ayunas. Ay, cualquiera. Hay una de madera. No, son una de madera o hay una de como de látex. No, es. Vaya, ¿cuáque? Tienes que echar la suya a su tortita. Así que regresamos al siguiente video. Agáralo un poquito. Echando una tortita a la cuáque. A ver si es buena para cocinar, va. Jodito, ¿usted cree que la cuáque es buena? Le tenteo que debe ser buena, porque las mujeres siempre pueden cocinar. Pero la cuáque, o sea, la cuáque, vamos a ver. Yo la doy siete. Yo la doy siete. Un siete la cocina usted a la cuáque. Sí. Vamos, pues. Entonces regresamos al siguiente video. A ver si es buena la cuáque para cocinar. ¿Cómo va?